Estado de México, vámonos al municipio de Coyoacá, donde ha descendido hasta un 14% la criminalidad, pero desgraciadamente uno de los delitos que se mantiene al alza es el de la violencia familiar. Ya le decía, esto lo reconoció el alcalde Samuel Verdeja, quien señaló que se ha alentado la cultura de la denuncia. Le digo, no hay que esperar el segundo golpe, hay que hablarlo. Además de que se ha reforzado la colaboración con elementos ya de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para inhibir la operación de bandas criminales, incluidos los de la extorsión, conocidos como los Gota a Gota, que en su mayoría son de origen sudamericano. Algo que iniciamos, combate a los colombianos, nos dio resultado y seguimos igual. Y sí se ha dado en la Marquesa hace un año en esta zona, pero seguimiento y inteligencia te ayudan mucho. Ves índices, voy a la baja, salvo uno, violencia intrafamiliar. Y eso obliga a decir, me siento protegido, voy a denunciar.